¿Los términos operadores de velocidad y alta frecuencia le son familiares? Para el peruano Edgar Pérez sí lo es, quien ha plasmado su interés en dos libros. Transacciones a alta velocidad. Nos referimos a la ejecución de órdenes en las bolsas de valores electrónicamente y a velocidades en el microsecond. Es decir, muy rápidas que el ojo humano no lo podría identificar. ¿Por qué lo hacen esto? Porque es muy eficiente. Hay oportunidades de capturar rentabilidad en estas naciones que duran muy poco, que humanos no lo podrían hacer, pero que computadoras sí lo pueden hacer. Egresado de la Universidad de Ingeniería en Lima y con un máster en Administración de Empresas y Finanzas, Edgar Pérez, de 40 años, es considerado un experto en la materia. He participado en conferencias en América, en Europa, en Asia. Justamente estoy retornando a Singapur para participar en un evento que va a hablar sobre ese tema. Su primer libro, Los operadores de velocidad, una mirada desde adentro y el fenómeno trading de alta frecuencia, escrito en inglés, ha sido traducido al chino. El primer libro de Speed Traders hablaba de qué es lo que necesita una compañía para decir, ya no quiero solamente hacer trading de humanos, sino también ahora quiero crear programas que van a hacer ese trading automáticamente. En el 2013, Pérez lanzó su segundo libro, Nightmare en Wall Street, la subida y caída del Night Capital y el riesgo más grande para los mercados financieros. Y se refiere a la historia de una compañía que se llama Night Capital, que utilizando estas tecnologías tuvo un error en sus sistemas. Y eso lamentablemente le costó medio billón de dólares a la compañía, casi se va a la quiebra. Felizmente se recuperaron nuevos inversores y este detalle de qué es lo que pasó, las razones de este problema están plasmados en el libro.